16, 16, 17, 16, 19, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 17, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 17, 17, 17. Por un ordenador. Tengo 17 en la 29, sí. Por uno, a la media corte es por ganar. O sea, por una sola vaca corta, por un ordenador. Estamos vendiendo, para el pido, por favor, que le vendiéramos el lotecito completo, señor alcalde. Aquí lo arrancamos, estamos en 16 y medio En 17 y medio, perdón, estamos 17 en la 86 17 y medio me ofreció la 99 Estamos en 17 y medio en la 99, busco 18 Tengo 17, 18 en la 77, busco 18 y medio Tengo 18 en la 77, busco 18 y medio Con 18 en la 77, busco 18 y medio 18 y medio en la 99, busco 19 Tengo 18 y medio en la 99, busco 19 Tengo 18 y medio en la 99, busco 19 19 a la 77, busco 19 y medio Tengo 19 en la 77, busco 19 y medio Con 19 millones de pesos en la 77, busco 19 y medio a la 1 Con 19, hagan cuentas, 19 y medio en la 27, busco 20 Tengo 19 y medio en la 27, busco 20 Tengo 19 y medio en la 27, busco 20 Con 19 y medio en la 27, busco 20 millones a la 1 Con 19 y medio en la 27, busco 20 millones 20 Tengo 20 en la 77, busco 20 millones y medio. Tengo 20 en la 77, busco 20 millones y medio. Son 12 animales, hagan la cuenta señores, a cómo salen uno, cada uno, uno con otro económico. Cinco vacas, oras, cuatro nudillas, una vaca parida y un macho de ceba señores. Tengo 20 millones 500 mil en la raqueta número 77. 21 me hagan 99, tengo 21 en la 99, busco 21 y medio. Tengo 21 en la 99, busco 21 y medio. Con 21 en la 99, buscando 21 y medio a la una. Con 21 en la 99, buscando 21 y medio a las dos. Y con 21 en la raqueta número 99, buscando 21 y medio. Último conteo señores, espectacular lote que tenemos ahí. Recordemos, cinco vacas, oras, cuatro nudillas, un machito de ceba y una vaca parida señores. 12 animales. Y con 21 millones de pesos en la 99, buscando 21 y medio a la una. Con 21 millones de pesos en la 99, buscando 21 y medio a las dos. Y con 21 millones de pesos en la 99, buscando 21 y medio a la una. Y con 21 millones de pesos en la raqueta número 99. Vendidos en 21 millones de pesos en la raqueta número 99. Qué buena compra señores, un ganado con futuro. Para nuestro amigo Humberto Arias de Ginardota, me vino a comprar ganado aquí un tono. Es un dificultad de rato. Ahí está, su gente, yo le pago, yo le pago por la compra. Un ganado bien vendido. 21 millones de pesos en la raqueta número 99. Don Humberto, también le tenemos la finca, ahora podemos tener el ganado para que en la próxima feria usted pueda vender otra vez. Aquí le tenemos la finca y todo eso para que sepa que hay gente con capacidad, con verraquera que quiere que usted se quede y todo trabajando. Ahí tiene el cubito al lado, ¿se vio? Para que sepa. Hay muchos negocios para hacer. Hombre, sigamos, oye, ¿qué más tengo para ofertar? ¿Qué? Yo tengo un perro muy bueno. Lo tengo a los 20 millones de pesos ya, 30 millones de pesos por agosto. Ahí está, entonces partimos con él. Los que tenemos el perro. Hay parte, usted ven de ese perro y no lo guarda la pena morada. Usted se muere la pena morada de ese perro. No se ponga ofreciendo que no te va a tener morada. Vamos a llevar la de la rifa. La primera de la rifa la vamos a llevar para el parque. O va a quedar aquí en los corrales. Sería bueno hacer la tibia, ¿no? Yo pienso que si la hacemos aquí mismo con la gente, los que están participando de la feria, aquí puede ser. Yo creo que la gente se la... Es decir, aquí sí que se la gane. Le comentamos o lo llamamos y aquí se dijo en la feria ganadera, se dijo la novillona, que puso a ganar y que el municipio también las ayudó para que se ganara la platica. Ahí estaba entonces, señores, con ese note vamos por terminado el tema de la subaza de los remates en la tarde de hoy. No sin antes agradecerle a todas las personas que como proveedores trajeron sus ganados, que le apostaron a este tema de la feria ganadera. A todos aquellos que también con sus compras contribuyeron a que hoy esto fuera totalmente un éxito, como permitimos la mayoría de los ganados, señores. Un Dios les trae a todos los que creen en este tema de la feria. Y la invitación para que nos sigan acompañando también el próximo año a Ganadán y la alcaldía, como es costumbre, va a seguir apoyando todo este tema de la feria ganadera. Bueno, antes de que terminemos lo que tenemos la música y lo que hacemos para el parque principal, que hay música de forma, quiero darle un abrazo muy grande y un aplauso para Carlos Molina, hombre, que vino de Valdivia. Carlos, ¿cómo estás? Para que se haya alcaldes con muchos gustos, ¿sabes qué? Puta, estamos un cliente como Carlos Molina, que nos acompañe en las ferias, que apueste qué es lo que se hace en los pueblos, ganaderos de Antioquia, y que le ayude bonito y todo a que se vuelva ganadero como lo que somos. Nosotros estamos enseñados a vender las chivas y mandar carros para Medellín. No necesitamos de eso. Nos vamos a hacer aquí en el pueblo, vamos a negociar el ganado que viene y todo, y es lo que necesitamos. Para eso tenemos que tener un tiempo como Carlos y un aplauso para el hombre. Los que estamos aquí son los. Excelente, excelente. Carlos, bienvenido en el pueblo, hermano. ¿Dónde va a quedar? Yo no les diga, mi don es el padre, hermano. Ya, ahí está. Estoy en el alma, papá. Con mucho gusto. Ahí está, señorita, señorita. Aquí vamos a estar, claro que sí. Ahí está entonces, señores. Todavía nos faltan algunas boleticas. ¿Qué les parece si ahorita rematamos las que se nos quede? ¿Qué les parece si ahorita rematamos las que se nos quede?